Hola amigos de Youtube. Hoy les voy a enseñar como poner primera persona en GTA San Andreas. Se van al link de la descripción y lo descargan. Yo no lo descargo porque todavía no lo he subido. Descomprimen el RAR. Copian todos los archivos de la carpeta mod primera persona a la carpeta donde haya instalado vuestro GTA. No olviden de reemplazarlos. Después se van a la carpeta que descargaron y copian los archivos de la carpeta. Soluciona la carpeta de vuestro GTA. Igualmente no olviden de reemplazarlos. Y listo, no olviden de darle al like si les gusto y suscríbanse a mi canal y ahora os pondré el gameplay para que lo veáis. Hola soy CJ. Y este es el gameplay de GTA San Andreas. Ya que me dijo Jorge que lo hiciese, yo no hablaré más en el juego. Un saludo like y comenten. Y listo, no olviden de reemplazar los archivos de la carpeta. No olviden de reemplazar los archivos de la carpeta. ¡Suscríbete! 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 ãy砂糖 principal and I'm feeling really strange I am insane ... honestly I'm pushing above the factor ¡Gracias! ¡Gracias! I said it before. All you need to get through this life is a little patience and a speedball. Any radio station can play songs about subpoops. Police officer I have a N. Beautiful Idea. Just don't ruin my club. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.